del oficio del relojero vamos a hablar esta noche en Contando Historias. En ocasiones decimos, yo creo que ya no muchas personas reparan un reloj, por ejemplo, pero créeme, hay mercado. Fíjate que muchas veces son joyas, porque son joyas masculinas sobre todo, que tienen un valor sentimental, que fue de tu papá, de tu abuelito, y que la querés conservar precisamente por ese valor que va más allá de lo monetario. Y bueno, hay todavía donde poder revivirlas, como por ejemplo este señor que ocupa hoy nuestro Contando Historias. Conózcalo. Lo vemos. Desde hace 42 años, Fernando Sánchez se dedica a reparar todo tipo de relojes. Asegura que aprendió lo básico de este oficio cuando tenía 20 años. Yo llegué a donde un relojero a que me arreglar un reloj. Y él me dijo, hubieras de aprender, cipote, me dijo. Y entonces le dije yo, ¿cuánto me va a cobrar por enseñarme? Nada, me dijo. Este, ven y fíjate aquí, si sos inteligente vas a aprender, me dijo. Y me dediqué a aprender, yo trabajaba en el campo. Pero me ponía a reparar relojes en las tardes, en la casa. Ya en el 80, que ya no se pudo trabajar casi en el campo, me dediqué ya a trabajar solo de esto. Expresa que al inicio no fue fácil, porque no contaba con un conocimiento previo. Pero el tiempo y la práctica le dieron la inteligencia y la habilidad. Medio le enseñan a uno y después uno ya se dedica casi a trabajar. Cuando le gustan las cosas, aprende fácil. Las mismas piezas le van indicando que no quedan donde no van. Ahora su experiencia le ha permitido reparar relojes antiguos y modernos, realizando limpiezas, cambio de baterías, de integrado, de bobina, el volante, la manzana y de vidrio. ¿Qué tipo de relojes repara usted? De batería, de cuerda, automáticos, de pared, de todo lo que hay. Pues el más difícil es el de batería. Fernando manifiesta que el reloj más antiguo que le ha tocado reparar es uno de péndulo suizo de los años 60. Pero a pesar de las décadas de trabajo, menciona que cada máquina es una experiencia nueva. ¿Cuánto es lo más que se tarda en arreglar un reloj? Bueno, si es solo limpieza unos, una limpieza de un seico o una media hora. Ah, por lo menos si hay que arreglarle piezas del volante, la tijera y con eso ya se tira casi los 45 minutos uno. Manifestó que la rentabilidad de este oficio se ha mantenido a través del tiempo y que a diario se puede llegar a ganar entre 25 a 30 dólares, lo que le ha permitido sacar adelante a tres hijos y poder llevar al día los gastos de su hogar. Wendy Valladares para Tele2.